Tú te vas Yo ya no puedo soportar esta mi vida de amargura Tú te vas Estoy partiendo porque sé que tú ya no me quieres más Tú te vas Esos celos son culpado de esta mi gran desventura Tú te vas Nuestro amor no es más el mismo, es mejor que yo me vaya Tú te vas No me abandones por favor, pues sin tu amor voy a sufrir Son tus celos que nos separarán Loco a poco Tú te vas Dame una chance una vez más, si comenzamos todo va a cambiar Con mucho amor entre los dos, renacerá nuestra pasión Tú te vas Tú te vas Yo ya no puedo soportar esta mi vida de amargura Tú te vas Estoy partiendo porque sé que tú ya no me quieres más Tú te vas Tú te vas Esos celos son culpado de esta mi gran desventura Tú te vas Nuestro amor no es más el mismo, es mejor que yo me vaya Tú te vas Tú te vas No me abandones por favor, pues sin tu amor voy a sufrir Son tus celos que nos separarán poco a poco Tú te vas Tú te vas Dame una chance una vez más, si comenzamos todo va a cambiar Con mucho amor entre los dos, renacerá nuestra pasión Tú te vas